El 6.6.0 Se leen a la Paloma El Real de las Ilhas El Real de las Ilhas ¿Pero qué es el segundo? Y el Mario Russo ¿Está bien, por favor, anda? ¿Cómo, no? ¿Cómo? Venga ahí, así ¿En serio? ¿Está lejos? Si ¡Vamos a conocer los resultados! La quinta plaza es para el bausano número 3, Dard del Sánchez de Torrio Vasco. La quinta plaza es para el bausano número 29, Dard del Sánchez de Torrio Vasco. La quinta plaza es para el bausano número 4, Dard del Sánchez de Torrio Vasco. la segunda plaza me cae de endorzando pero dos Irene Rodríguez ganó ganó una vez y la primera plaza en la sala de mayo de México apareció el campo de la mesa ¡este es! ¡este es! ¡este es! ¡este es!